Atrévase, compatriota, atrévase, atrévase a elaborar una unidad de producción, esto es, en mi casa, en mi residencia, en la urbanización del paraíso, además de un animal dócil, un animal limpio, aquí está en concha de arroz, ellos lanzan las excretas y la orina, no producen malos olores, y cada mes y medio se cambia, y este mismo componente se transforma en sustrato, en abono, para la siembra organopónica o la mesa de cultivo, así que, vamos a creer, compatriota, es posible cultivar, es posible criar, es posible apostar al futuro, con esfuerzo y con mucho cariño.